¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Ellington Costa! No me había gustado en el primer tiempo, pero él tiene que jugar allí, allí donde recibió y allí donde anota el primero del partido. ¡Ellington Costa por Juan Cayo! ¡El rojo matador por el primero del lance! ¡Costa! ¡Gol! ¡Gol! Y hay que ver ahora sí si este es el gol más rápido del campeonato, que llega prácticamente al minuto y medio con el desborde por derecha de Huacha y lo encuentra a Yu Yu donde tiene que estar, adentro del área generando ese peligro. Fíjate el toque que le termina dando Pérez para que la clave adentro Yu Yu y meta el primero para Sport Juan Cayo, rompa la red y obligue Alianza Universidad ahora sí a salir un poco más. Se le pasa la pelota a cámara que es el que estaba marcando a Costa y por allí apareció Pérez que toca hacia atrás. Pérez que lo elige a Costa para el remate final.